El 70% de las águilas se alimentan principalmente de pequeños y medianos mamíferos. Muy poquitas águilas son capaces de capturar grandes mamíferos como es el caso del águila real, llegando a capturar animales tan poderosos como el lobo. Y tan solo un 10% de las águilas son capaces de capturar a desenvuelo. Y esta es una de ellas. Y aquí la tenemos, dispuesta a capturar el puño de pasada para regresar de nuevo a comerse de nuevo a mi puño. Como decíamos, esta bonita águila, para poder adaptarse al tipo de presa que captura, ha sustituido o ha modificado algunas partes de su cuerpo. Su cola es más larga y ancha. Un auténtico timón de dirección. Las alas más cortas y redondeadas. El sol águila le permite batirlas entre la vegetación para poder capturar a las aves cuando tratan de ocultarse entre los árboles del bosque. La mejor adaptación de este águila le tiene sus patas. Largos tartos, manos de alcohol, dedos largos y finos que se convierten en auténticas redes para capturar a las aves en vuelo. España, de todos los países de Europa, cerca mayor índice de aves rapaces y de águilas 100. Cuenta en su haber con una de las más importantes, poderosas y bellas de toda la ornitofauna mundial. El águila real, también conocida como águilador. Se sigue en tamaño de imperial, la culebrera, la pescadora, la caizada. Pero tenemos una que tiene las mismas características que nuestro águila escudada. El águila pernicero. Mismo tamaño, mismo peso, largos tartos y desproporcionados dedos que indica claramente que se trata principalmente de un animal ornitofa. Comenta.